Bueno, realmente yo creo que todos estamos conmovidos, porque parece imposible que pasen estas cosas. Una vicepresidenta, ¿no es cierto?, que lo que está tratando es, junto con los equipos, con el presidente, con el gobierno, de sacar esta Argentina adelante, ¿viste?, en los discursos mediáticos, los discursos intolerantes. No acuso a nadie en particular, todos sabemos dónde está la intolerancia, nosotros tenemos que responder con paz, con armonía. La democracia es muy importante, hay mucha gente joven acá, que ha vivido todo su tiempo en democracia. Breguemos, breguemos por lo mismo, a algunos les molesta la democracia. Hubo una respuesta importante de todo el arco político de toda la República Argentina, apoyando a la vicepresidenta, eso es importante también por la democracia que usted tiene. Sí, exactamente, y quizás algunos que con sus discursos fueron bastante intolerantes, hoy reflexionen y se den cuenta que ese camino no lleva a ningún lado.